¡Hola! ¿Qué tal, gente? Estamos un día más con A Playtale. Estamos intentando entrar en las ruinas romanas, en los baños de las termas, vaya. Y nada, a ver si conseguimos encontrar la cura para Hugo. ¿Cómo comparé a la fécondación, el creuset o el foro a l'utérus? Eh, o sea, ¿es quizás solo una alchimista enceinte? No solo. Este templo es el de tu madre. Y el hecho de que sea una mujer no es un hasard. Es un lugar importante. Debes tener razón. ¡Madre mía! Esto me está poniendo la piel de gallina, ¿vale? ¡Ojo, mira! ¡Viene tú a girarme! ¿No será por aquí? ¡Vale aquí! ¡Entendido! ¡Ah! ¡Y no tenía nada más que eso! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Tara grúy! ¡Ah! ¡Ah, hay mucha gente alrededor de mí! ¡Y no veo nada! Y a la provincia adornada. ¡Vale! ¡Cemos! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Vale a intentar! ¡Vale a intentar que voy a vivir! ¡Y cómo te puedes hacer eso! ¡La lucha... ¡Vale a thickness de siquiera! ¡Vale a la luz! ¡Vale! ¡Vale a la luz! equivocado, que me he equivocado, que me he equivocado, que duran los palos a ver por nada, volvemos a por otro palo, porque no me da más de tiempo esto va a ser largo, gente, va a ser largo, va a ser pedioso que bueno, eh, ¿qué haces? no es mal que lo he tirado aquí, no para adelante bueno, estaba metido en... le voy a darle al cuadrado vale, un brasero, perfecto bueno, eso de que no hay nada digo yo, por el otro lado, ¿habrá algo? ahí, por lo que no te digo, ¿no? por el... aquí está ojo, una de las... ojo, una de las... eh, 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 estamos liados vale, ya sé por dónde, por aquí, a la izquierda es aquí vamos para arriba, que no quiero estar más aquí, ¿vale? tengo miedo voy a meter Joy la mano corriendo un poquito de luz, ¿no? por favor un poquito de luz yo iba a gastar munición, ¿sabes? ¿qué es lo que vamos a hacer? de productos de complementos, de estabilizadores, de reactivos de materiales nobles, largement supérieurs a lo que hemos visto en la chambre estamos en la buena vista bien, bien ¿qué te iba a decir? sigue me encendiendo las cosas, chato ¿qué es lo que vamos a hacer? Amicia, ce son des notes de ta mère tenter une nouvelle transformation mais l'élixir est incomplet le flambeau du porteur se dérobe laissant mon fils dans les ténèbres de la macula elle était sur la voie, Amicia ce que l'on cherchait forcément ici mais où ? à quoi ça ressemble ? là, il y a quelque chose, dirais une autre fresque un enfant dans les bras de sa mère mais c'est Marc sur son torse, Lucas la prima macula mais cette fresque a au moins huit siècles pourtant, ça a déjà eu lieu oui, mais combien de fois qui sait sanguinicitinera les voyages du sang la macula voyage à travers l'histoire elle a déjà changé de nouveau elle le changera de nouveau cette boîte porte un phénix le symbole du grand oeuvre alchimique Amicia cazador de curiosidades no me está gustando para nada lo que estoy viendo aquí ¿veis ? no me está gustando nada, nada, nada No me está gustando nada Eso de que haya un caldero así que se mueve Y un árbol en el centro ¿Qué? ¡Lucas! Parfum d'ambre incroyable ¿Mais dis-moi à la fin Qu'est-ce que c'est l'élixir pour Hugo Elle y était presque Mais elle n'a pas eu temps de le faire Tu veux dire le même élixir que tu Oui, sans le livre C'est vraiment incroyable qu'elle ait pu aller aussi loin Mais alors On peut peut-être s'en servir Avec le livre et mes préparations Je crois Je crois que je peux même le terminer En tout cas tu as l'air bien parti Maître Lucas Madre mía lo que sabe un chaval J'aurais compris J'aurais pu Aïe Amicia, j'aurais fait pareil à sa place C'était une alchimiste Et puis une maman Ça protège ses enfants Tu crois pas Mira tia, non, non, non Non, non, non Non, non Non, pas maintenant Comment on va sortir d'ici Non t'occupe de ça Termine l'élixir Je vais les retenir Non c'est pas vrai Pourquoi maintenant Le caillis peut accélérer Joli La mer se parete au cas de la porte de soleil A ver donde está el caldero Allí Vale, ya Voy a ver si como funciona Ça va Vale, tu calma Laurentius disait Temper les batmans Todo va con la cortina Oui, qui oeuvre à travers le monde Alors, temperes-toi Le rideau, c'est là Madre mía, que mal rollo Il y a trop de peau, Lucas Je connais rien moi Cherche celui qui pue très fort Mais il pute tout c'est quoi ça ? Aucune idée, ça sent rien du tout Ça, ça sent pas bon Mais ça sent pas Poivre ? Mante ? Non, il doit y avoir pire Bien pire Oh, c'est fier Oh, c'est fier Ça commence Qu'est-ce que vous ? En serio ? En serio ? Oh, voilà Oh, allez Bon, je suis arrivée Oh, occupy On va à réveiller ce phénix Madre mía Arrêtez de trembler Levabilité Dude, j'vais C'est coi C'est cas C'est sing Alors Account ¿Me chiquen ando? ¿En serio? ¡No! ¿Qué haces? Guau, tío, ¿en serio? No pasa nada, gente. De aquí saldremos vivos. Tío, ¿en serio, tío? Tío, ¿en serio? Vemos cuál es ya. Es este. Atención, por Dios. Vale, es que no me deja. Yo iba a hacer la trampilla. Digo, mira, cojo. Digo, cojo y lo llevo hasta allí, hasta el otro punto. Vale, al menos siempre sale en el mismo lado. Vale, vale, vale. Ah. No, no. No es demasiado. Te habías dicho que debes retranchar. Entonces, ¿por qué tienes que añadirle tus cosas? ¿Tú tienes que retranchar? Lebra 0, Amicia. Tu debes mover un pasaje hasta los alambics. Bien, suerte. Amicia, ellos van a estendre el traje. Entonces, nunca. Agobio, ¿eh? Con las columnas hechas. La rata sin corazones. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿La ha matado Lucas, no? Sí. Mira, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. marry…? Vamos, 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 vale. Vamos, 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 vamos. Vamos a fixarla y voles. ¡Peacabó! ¡Ceo me da mal! ¡Ale, ale! ¡De la verdad se coulera de la gueule! ¡Ale! ¡Mamón! ¡Tenemos tu alcohól el plus pur! ¡Te vas a sentir mal! ¡Voación! ¡La porte del cielo! ¡Le flambeau del porter! ¡Amicia! ¡Raméne-me! ¡Todo de suite! No, no, no me queda nada. ¿Qué es que... ¿Qué es que se pasa? Ostras, tú. ¿En serio? ¿En serio hemos encontrado algo para controlar a las ratas? ¿En serio? Muy loco, gente. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Lucas, tú has conseguido. Sí, nos hemos conseguido. Laurentius seré fiel de ti. Yo soy fiel de ti. En todo caso, es una certeza ahora. Si el elixir se relaciona a la ORA, eso significa que hay un lien con el portador. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ni el portador. Si el elixir, ¿verdad? Nosotros no hemos conseguido nada. ¿En serio? ¿En serio? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¿Lo vemos, Hugo? a ver como te hago Hugo, ¿te duro? mira tío, qué lástima eh, hemos conseguido, mira, el elixir es Lucas quien lo ha hecho te lo haré vas-y c'est peut-être un peu amer c'est pas grave, boite tout d'un seul coup c'est bien et je vais être guérie maintenant ? eh ben... en tout cas tu vas aller beaucoup mieux Amicia maman on la verra vraiment plus jamais oh Hugo tu sais bien elle... elle reviendra pas non mais elle a pas mal là où elle est non, non, bien sûr que non on va tous dormir maintenant, eh ? et demain quand tu te réveilleras ça ira beaucoup mieux, tu verras se enteró de todo tío, qué lástima que no hay que mentir a los niños carnet c'est... c'est un peu maté No se va a volver a repetir gente No se preocupe Si no te respectas las reglas, por supuesto Oh, las reglas Hugo, no te voy a dejar de le decir No te voy a dejar de le decir Hugo! Hugo, gama! Hugo! Hugo! Oh no A coger incluso su colante Pero si no llegaba ahí, ¿cómo lo ha cogido? Yo también Hugo! Recuérame! Hugo! Recuérame! Hugo! Ah! 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 No te arrep... Continúe. ¡Hugo! ¿Dónde ha... ¿Dónde ha podido ir? Refléchame, viciá. Refléchame. ¿Qué es que...? ¿Un village? ¿Aquí? Madre mía, pero vamos a mostrar la aldea también, eh. ¿Quién ha visto a un niño pasar por aquí? ¡Por favor! Amicia... ¿Va bien? ¿El pequeño va bien? ¿Es usted? ¿Has visto, Hugo? ¿Has visto a él? No, no, no. Oh, los tiempos son demasiado duros para disputar. Pero no nos discutimos. Amicia... ¿Un niño nunca se enfuele sin razón? ¡Muy bien! ¡Me encuentro! ¡Me encuentro! ¡Muy bien! 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 Que raro... Estés quedando muy loco, gente. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No aprende, no aprende. No podría ir a nada, aquí no hay nada. No aprende a Mincia. ¡No, Hugo! ¡La, la, la, la! ¡Mamá! ¡Arrête! ¡No es él! ¡Qué fuerte! ¡V a ti aís! ¡No, no, no, no! ¡Rico! ¡Va, Nicolás! ¡Va, Nicolás! ¡No! ¡Rico! ¡Rico! ¡Rico, es fácil! ¡Qué fuerte me parece! ¡Rico! ¡Rico, no! ¡Rico, no! ¡Rico, no! ¡No! ¡No! ¡Qué parte más creepy! ¡Pero me mola! ¡Guau, gente! Capítulo 14. Lazos de sangre. Muy fuerte, gente. Muy, muy fuerte. C'est terminé. El logo de la Pradera. ¿Puedo ir la ver ahora? C'est el gran inquisitor que decide. Pero, ¿Vas dices? ¡No! 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 ¡No!